¿Te gustaría aprender inglés en 8 días? Sin importar si alguna vez lo has estudiado o si en algún momento has tenido problemas para aprenderlo, el día de hoy te voy a proponer el método con el que podrás aprovechar al 100% tu tiempo desde casa, de tal manera que puedas desarrollar y acelerar tu aprendizaje de una manera mucho más fácil y rápida, en donde podrás empezar a dominar las áreas más importantes al aprender inglés, las cuales son pronunciación, comprensión, escritura y lectura. El método trata de que escuches, repitas y practiques una serie de frases, palabras, expresiones y verbos utilizados en la vida diaria que serán el conjunto perfecto para que puedas entablar una conversación con cualquier extranjero sin problemas. Ya son miles de personas las que han probado este método y cada una de ellas ha podido aprender inglés con rapidez y facilidad. Cada día durará solo 15 minutos, en donde cada uno será diferente al otro. Vas a encontrar expresiones, palabras, verbos y frases que llevarán tu inglés a otro nivel. Puedes estudiar las veces que sean necesarias hasta que puedas comprender y entender el contenido de la clase. Recuerda que la práctica constante hará que tu aprendizaje sea mucho más sólido y efectivo. En este curso yo estaré en todo momento para ayudarte, pero solo tú serás el responsable de realmente lograrlo, ya que tú serás el que se comprometa contigo mismo a tomar el reto y a aprender inglés. Así que cada día que entres a este video, comenta en qué día vas de tu estudio, de tal manera que veas si realmente estás cumpliendo el compromiso que hiciste y para que al final de los 8 días comentes cómo te fue y qué tanto aprendiste. Así que si ya dejaste tu comentario y estás listo para empezar a aprender, iniciemos con la clase. Más vale tarde que nunca. 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 Pásala bien. Pasarla bien. —Depende de ti —Just in case —Just in case —Por si acaso —Cepe rap —Cepe rap —Siguesi —Long time no see —Long time no see —Cuánto tiempo sin verte —It's raining cats and dogs —It's raining cats and dogs —Llueve a cántaros —C.I.T.I. —Estar de acuerdo con alguien —Add fuel to the fire —Add fuel to the fire —Tirarle leña al fuego —Filling blue —Filling blue —Sentirse deprimido o triste —Hang out —Reunirse con alguien —You didn't met —You didn't met —Sacar tus conclusiones Out of the blue Algo inesperado Saved by the bell Saved by the bell Salvado por la campana Catch potato Catch potato Alguien muy flojo It's a rip-off It's a rip-off Es una estafa Kept dreaming Kept dreaming Sigue soñando Like father, like son Like father, like son Like father, like son Kiss and make up Burrón y cuenta nueva Look out Look out Cuidado Make my day Make my day Make my day Alégrame el día Alégrame el día Make up your mind Make up your mind Decídete Make yourself At home Make yourself at home Siéntete en casa Siéntete en casa My bad My bad Mi culpa Maybe Maybe Tal vez Never mind Never mind No importa No importa No way No way No way De ninguna manera Mientras tanto No wonder No wonder No me extraña More over More over Además Neck back Not bad No está mal Not for nothing Not for nothing No es por nada Once in a lifetime Once in a lifetime Una vez en la vida From time to time From time to time De vez en cuando Out of the blue Out of the blue Como caído del cielo Over and over Over and over again Over and over again Una y otra vez Not my cup of tea Not my cup of tea No es lo mío Not my business Not my business No es asunto mío Pardon my French Pardon my French Pardon my French Perdón por mis palabras Really? 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 En serio? Rangs a bell Rangs a bell Rangs a bell Rangs a bell Te debería dar vergüenza. Te debería dar vergüenza. Te debería dar vergüenza. Cuidado. Te debería dar vergüenza. 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 Give There Look Look Mirar Use 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 Usar Find 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 Encontrar Want 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 Querer Tell 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 Decir Put 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 Poner Mean 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 Significar Become 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 Convertir Convertir Dejar Work 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 Trabajar Need 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 Necesitar Feel 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 Sentir Sentir Ask 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 Preguntar Preguntar Shall 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 Mostrar Mostrar Try 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 Intentar Call 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 llamar Kept 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 Sostener. Sostener. Follow. Seguir. Empezar. Traer. Traer. Like. Like. Gustar. Help. 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 Ayudar. Start. 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 Iniciar. Run. 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 Correr. Write. 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 Escribir. Set. 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 Poner. Poner. Move. Move. Play. 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 Jugar. Hear. 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 Escuchar. Meet. 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 Conocer. Live. 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 Vivir. Talk. 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 Hablar. Read. 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 Leer. Let. 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 Dejar. Set. 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 Sentarse. Lose. 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 Lose Perder Fall Caer Walk Caminar Open Abrir Send Send Enviar Win 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 Ganar Wait 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 Esperar Answer 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 Responder Laugh 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 Reírse Smile 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 Sonreír Can 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 Poder Love 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 Amar Speak 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 Hablar Buy 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 Comprar Comprar Watch 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 Ver Stop 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 Parar Offer 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 Ofrecer Thank So Mucho 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 Gracias Muchas gracias Gracias ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas? I'm Rick. Soy Rick. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? I'm 30 years old. I'm 30 years old. Tengo 30 años. What do you do? What do you do? ¿En qué trabajas? I'm a doctor. I'm a doctor. Soy un doctor. Do you come here a lot? Do you come here a lot? ¿Vienes aquí seguido? ¿Vienes aquí seguido? ¿En realidad no? How are you? How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? It's nine o'clock. It's nine o'clock. ¿Son las nueve en punto? How much does it cost? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta? ¿Cuesta dos dólares? ¿Cuesta dos dólares? ¿Estás feliz? Are you happy? Are you happy? ¿Estás feliz? No. I'm sad. No, I'm sad. No, estoy triste. What are you doing? What are you doing? ¿Qué haces? I'm doing my homework. I'm doing my homework. I'm doing my homework. Hago mi tarea. What is it? What is it? ¿Qué es eso? It's my pencil. 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 I'm going to the park. I'm going to the park. Voy al parque. Will you come to the party? Will you come to the party? ¿Vendrás a la fiesta? I think so. Creo que sí. ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Está a un lado del centro comercial. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Estoy aprendiendo inglés? ¿Estoy aprendiendo inglés? ¿Estoy aprendiendo inglés? ¿Eso suena genial? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué? I like to play sports. ¿Me gusta practicar deportes? ¿Podrías repetirlo, por favor? Claro. ¿Qué quieres decir? Déjame explicar. Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy perdido. Estoy perdido. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Thanks for the help. Thanks for the help. Gracias por la ayuda. I speak English and Spanish. I speak English and Spanish. ¿Hablo inglés y español? I'm on vacation. I'm on vacation. Estoy de vacaciones. ¿Cómo has estado? I've been good. He estado bien. See you soon. See you soon. See you soon. Nos vemos pronto. Good work. Good work. Buen trabajo. Tu. 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 A. A. And. 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 E. off. 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 They. A Un ohne En 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 Es 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 Et 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 Eso Tú O Ustedes Es That 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 Es S He 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 Él She 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 Ella Was 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 Estaba For 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 Para On 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 En En O Sobre Are 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 Están With 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 Con Es 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 ¿Cómo? Hay 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 Yo Yo His 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 El Del Here 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 Della They 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 Ellos Ellos Be 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 Ser O Estar This 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 Esto For For From 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 The They Roll Ellen Eu Ell 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 snow D È Do .- by por hot caliente cold 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 frío word 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 palabra but bad bad pero what 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 que some 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 algunos we 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 Nosotros. Out. 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 Fuera. Other. 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 Otro. Were. 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 Fueron. All. 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 Todos. There. ¿Ahí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Arriba? ¿Tuyo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Each? ¿Queda? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De ellos? ¿Tiempo? ¿F? ¿Sí? ¿Way? 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 ¿Camino? ¿About? 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 ¿Acerca de? ¿Many? ¿Many? ¿Muchos? THEN Entonces... SA SA Así que... THINK COSA DAY DÍA NUMBER NUMBER NUMERO PEOPLE 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 GENTE OVER 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 ENCIMA WATER 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 AGUA FOOD 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 COMIDA YEAR 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 AÑO MONTH 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 MES MES GOOD 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 BUENO BAD 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 MALO EVERY 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 CADA MEN 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 HOMBRE WOMEN 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 MUJER UNDER 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 VERY 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 그냥 muy JUST VERY ¡VOLO AMÉta! Más vale tarde que nunca. It´s a piece of cake. ¿Es pan comido? Having a good time. Having a good time. Pasarla bien. It´s up to you. Depende de ti. Just in case. Just in case. Por si acaso. Keep it up. Keep it up. Sigue así. Long time no see. Long time no see. ¿Cuánto tiempo sin verte? It´s raining cats and dogs. Llueve a cántaros. See eye to eye. See eye to eye. Estar de acuerdo con alguien. Add fuel to the fire. Add fuel to the fire. Tirarle leña al fuego. Feeling blue. Feeling blue. Sentirse deprimido o triste. Hangout. 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 Reunirse con alguien. You did the math. You did the math. You did the math. You did the math. Sacar tus conclusiones. Out of the blue. Out of the blue. Algo inesperado. Saved by the bell. Saved by the bell. Salvado por la campana. Catch potato. Catch potato. Alguien muy flojo. It´s a rip off. It´s a rip off. It´s a rip off. Es una estafa. La fiesta. Kept dreaming. Kept dreaming. Sigue soñando. De tal palo, tal astilla. Kiss and make up. Burrón y cuenta nueva. Look out. Cuidado. Make my day. Make my day. Alégrame el día. Make up your mind. Make up your mind. Decídete. Make yourself at home. Make yourself at home. Siéntete en casa. Never again. Never again. Nunca más. My bad. My bad. Mi culpa. No importa. Maybe. Tal vez. Never mind. Never mind. No importa. No way. No way. De ninguna manera. No wonder. No wonder. No wonder. No me extraña. More over. More over. Además. No wonder. No wonder. No wonder. Not for nothing. Not for nothing. Not for nothing. No wonder. Once in a lifetime Once in a lifetime Una vez en la vida From time to time From time to time De vez en cuando Out of the blue Out of the blue Como caído del cielo Over and over again Una y otra vez Not my cup of tea Not my cup of tea No es lo mío Not my business Not my business No es asunto mío Pardon my French Pardon my French Perdón por mis palabras Really? Really? ¿En serio? Rings a bell Rings a bell Me suena Shame on you Shame on you Te debería dar vergüenza So long So long Hasta la vista Take it easy Take it easy Tómatelo con calma Watch out Watch out Watch out Cuidado You are on your own You are on your own You are on your own Estás solo en esto You never know You never know Nunca se sabe Point taken Point taken Te entiendo Have 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 Tenir Do 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 Acer Say 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 Decir Get 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 Obtener 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 Make 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 Hacer Go 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 Ir See 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 Ver 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 No 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 Saber Take 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 Tomar Think 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 Pensar Come 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 Ven Venir Venir Give 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 Der Look 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 Mirer Ius 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 User Find 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 Encontrar Encontrar Want 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 Querer Tell 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 Decir Put 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 Poner Poner Min 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 Significar Sign Become 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 Convert Convert Live 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 Dejar Dejar Work 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 Trabajar Need 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 Necesicar Feel 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 Sentir. Ask. 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 Preguntar. Shall. 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 Mostrar. Try. 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 Intentar. Call. 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 Llamar. Keep. 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 Mantener. Hold. 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 Sostener. Follow. 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 Seguir. Begin. 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 Empezar. Empezar. Bring. 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 Traer. Like Gustar Help Ayudar Start Iniciar Run Korer Write Write Escribir Set 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 Poner Move 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 Mover Play 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 Jugar Jugar Hear 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 Escuchar Meet 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 Conocer Live 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 Vivir Talk 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 Hablar Hablar Read 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 Leer Let 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 Set Dejar Dejar Set 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 Sentarse Lose 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 Perder Fall caer caminar abrir enviar ganar esperar responder responder laugh laugh reírse sonreír poder amar hablar 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 buy buy comprar comprar watch 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 ver stop 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 parar offer 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 ofrecer thank so much thank so much much muchas gracias excuse me excuse me excuse me disculpe disculpe what's your name what's your name what's your name i'm rick i'm rick i'm rick i'm rick say i'm from usa i'm from usa Soy de los Estados Unidos. How are you? How are you? ¿Cuántos años tienes? I'm 30 years old. Tengo 30 años. What do you do? What do you do? ¿En qué trabajas? I'm a doctor. I'm a doctor. Soy un doctor. Do you come here a lot? Do you come here a lot? ¿Vienes aquí seguido? ¿No? Not really. Not really. En realidad no. How are you? How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. I'm fine. Estoy bien. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? It's nine o'clock. It's nine o'clock. Son las nueve en punto. How much does it cost? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? It costs two dollars. It costs two dollars. Cuesta dos dólares. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? No. I'm sad. No. I'm sad. No. Estoy triste. What are you doing? What are you doing? ¿Qué haces? I'm doing my homework. I'm doing my homework. Hago mi tarea. What is it? What is it? ¿Qué es eso? It's my pencil. It's my pencil. ¿Es mi lápiz? Where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas? I'm going to the park. I'm going to the park. ¿Voy al parque. Will you come to the party? Will you come to the party? ¿Vendrás a la fiesta? I think so. I think so. Creo que sí. ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? ¿Está a un lado del centro comercial? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Of course. Of course. Por supuesto. I'm learning English. ¿Estoy aprendiendo inglés? That sounds great. That sounds great. Eso suena genial. What do you like to do? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? I like to play sports. I like to play sports. Me gusta practicar deportes. ¿Qué te gusta hacer? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sure. Sure. Claro. What do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Déjame explicar. Let me explain. Let me explain. Déjame explicar. Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. How can I help you? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Thanks for the help. Thanks for the help. Gracias por la ayuda. I speak English and Spanish. I speak English and Spanish. ¿Hablo inglés y español? I'm on vacation. I'm on vacation. Estoy de vacaciones. How have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? I've been good. I've been good. He estado bien. See you soon. See you soon. Nos vemos pronto. Good work. Good work. Buen trabajo. Buen trabajo. Buenонь de paper. Tue. Tu. Ah. And. End. A. and i off 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 de a a a a a un o una en 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 es 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 et 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 eso you 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 tú o ustedes is that 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 is s he 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 el she 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 ella was 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 estaba estaba for 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 para on 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 en o sobre are 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 están which 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 con con es 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 como hay 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 yo yo yes 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 del here 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 they 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 ellos be 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 ser estar this 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 esto from 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 they O Báy 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 Por Báy Caliente Cold Frío Word 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 Palabra But 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 Pero What 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 Qué Que Some 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 Algunos We 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 Nosotros Out 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 Fuera Other 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 Otro Were 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 Fueron Fueron All 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 Todos There 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 Were 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 Up, up, arriba, your, your, tuyo, how, 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 each, 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 cada, which, 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 each, which, 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 there, 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 they're, time, 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 tiempo, F, 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 C, way, 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 camino, about, 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 acerca de, many, 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 muchos, then, 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 entonces, so, 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 así que, think, 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 cosa, day, 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 día, number, 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 número, people, 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 over, 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 encima, water, 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 food, 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 comida, year, 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 year Month Mes Good Bueno Bad Bad Malo Every 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 Cada Men 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 Hombre Women 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 Mujer Under 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 Abajo Are 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 Nuestro Very 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 Just 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 Solo Do To To Do To To